Bueno, yo no he oído ningún... Lo tengo que acercar. ¿Ah, sí? ¿Mejor? Bueno, voy a presentarles brevemente quién es Michael Albert. Michael Albert, pues a menudo cuando hablamos del capitalismo, nos tiramos horas hablando de lo horrendo que es y de lo destructor que puede ser el mercado, de lo que puede ser para el trabajador de una empresa, pero sin embargo, a la hora de preguntarnos por qué lo reemplazaríamos, pues nos quedamos bastante mudos. Entonces, el mérito que tiene esta charla y el mérito que tiene Michael Albert es el de aportar una visión. Podéis estar de acuerdo, no podéis no estarlo, pero por lo menos hoy intentaremos ver cuál es una de esas alternativas posibles, no solamente al capitalismo, sino al socialismo clásico del siglo XX, es decir, de la Unión Soviética. Michael Albert es un teorista político, salió del MIT como físico, pero renunció a ser físico y dedicó toda su vida al activismo para el cambio social. Fundó la revista, fundó la editorial South Empres en los años 80, fundó la revista, fue el cofundador de la revista Z Magazine, que es una de las más importantes en Estados Unidos, y también, junto con Robin Janel, es él, como iba diciendo, el cofundador de la propuesta de una economía participativa. Y hoy ha venido aquí a Valencia, es la primera vez que viene a España, y la primera vez que habla en Valencia, y nos hablará de un poco de cuáles son estas instituciones, cuáles son esos valores, y qué es la economía participativa. Hablará, luego tendremos una traductora en la cabina quien os dará la versión en castellano. Aquellos que no hayáis conseguido el casco o que no sepáis cómo funciona, tenéis que pulsar el botón verde, tenéis dos canales, uno para el castellano, uno para el inglés, y podéis regular el volumen. Es muy fácil. Dejo la palabra ahora a Michael Albert, y bueno, nos vemos luego para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, solo necesito recibir un poco de información para que me ayude a hacer bien mi trabajo. ¿Cuántos de vosotros os gusta el fútbol? Levantad la mano a los que les gusta el fútbol. Venga, tenéis que participar. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿Y el resto no les gusta el fútbol? Estoy en España, seguro. ¿Y cuántos sois anticapitalistas? Levantad la mano. Bueno, más que amantes del fútbol. ¿Y cuántos os llamaríais socialistas? Levantad la mano. ¿Cuántos os llamaríais socialistas? ¿Parece interesante? Casi todas las manos arriba. Anticapitalistas y solo unas cuantas socialistas. ¿Cuántos os diréis que sois anarquistas? Anarquistas. ¿Sabemos lo que no nos gusta? Bueno, creo que está claro. Está muy claro. Mi tema es una alternativa. Es una economía participativa. Y entonces es una alternativa al capitalismo. El sistema en el que vivimos. El que vivís vosotros en España. Y el que vivo yo en Estados Unidos. Y también es alternativo a lo que se ha llamado generalmente socialismo. Socialismo de mercado. O socialismo de planificación central. De planificación centralizada. Bueno, antes de que empecemos. Tengo que decir. Bueno, a veces me siento un poco incómodo cuando hablo de público fuera de Estados Unidos. Hay una razón para ello. Y es porque yo soy americano. Soy de Estados Unidos. La gente de los Estados Unidos y el país en su totalidad. Les gusta pensar que son los mejores según qué cosas. Y lo somos. Estados Unidos es el mejor en algunas cosas. Por ejemplo, somos los mejores productores de armas de destrucción masiva en el mundo. También somos los mayores usuarios de armas de destrucción masiva en el mundo. Somos el país donde tenemos más gente en prisión per cápita de todos los países del mundo. Somos número uno en muchas cosas. Somos número uno en la cantidad de recursos que se dedican a entender y conocer la información. Y también tenemos la población más ignorante del mundo. Lo que produce un desfase importante. Tenemos también el desfase más importante entre ricos y pobres. Somos el número uno en hipocresía. Número uno en mentir. En violencia. En casi cualquier cosa que puedas nombrar que sea repulsivo. Si te vas a dormir de de cuando en cuando tienes un sentimiento contigo mismo. Como en realidad no me gustan los Estados Unidos. Y te preocupas de que no sea una buena política. Porque es como una especie de antiamericano. Y esto no es una buena política. Entonces yo me voy a dormir y no me gustan los Estados Unidos. Y no hay que sentirse culpable. Es una respuesta perfectamente lógica con la manera en que nos comportamos en el mundo. Está bien que te guste la gente de Estados Unidos. Y es perfectamente normal que no te gusten los Estados Unidos. Por la manera en que nos comportamos en el mundo. Entonces me gustaría hablar de algo positivo. Algo que nos inspire. Intentaré hacerlo. La economía participativa. ¿Cómo podemos hablar de una visión económica que sustituye al capitalismo? Parece una tarea gigante. Todo lo que se asocia con la producción. Todo lo que se asocia con el consumo. Todo lo que se asocia con estas causas. Y bueno, es mucho para hablar en tan poco periodo de tiempo. Pero parece que esto ayuda. Y es considerarnos a nosotros mismos como un conjunto de personas. Que se conocen bien unas a otras. Y que van a tratar de crear un lugar de trabajo. Que sea un modelo de cómo deben de ser los puestos de trabajo. Y cómo se deben de organizar en una buena sociedad. Literalmente. Durante los próximos minutos. Durante el rato que viene a continuación. Vamos a tratar de imaginar. ¿Cómo trabajaríamos conjuntamente para producir algo que tenga un valor para la gente? Cepillos de dientes. Entonces vamos, por ejemplo, a ser un sitio donde se producen cepillos de dientes. Y vamos a hacerlo bien. Y nosotros somos un conjunto de personas que antes hemos hecho trabajo en carretera toda nuestra vida. Somos gente trabajadora que está acostumbrada a hacer tareas de reparación de carreteras. Como nuestro trabajo. No somos ingenieros ni directivos ni abogados. Somos personas que trabajan manualmente. Y ahora vamos a intentar crear una nueva fábrica. Esta es una posibilidad. Si lo preferís, podemos pensar que somos el personal que se quedó en la fábrica cuando los capitalistas se fueron. Habían decidido que no estaban ganando bastante dinero y querían venderlo. Y entonces nosotros no queríamos perder nuestro puesto de trabajo. Así que lo compramos. Todos los ingenieros se fueron. Los financieros se fueron. Los directivos se fueron. Y nosotros seguimos aquí. En este caso podemos ser una fábrica que produce vidrio. En Argentina, por ejemplo. Porque hace unos cuantos años cientos de fábricas de Argentina estaban ocupadas por los trabajadores. Después de que se fueron los propietarios, los ingenieros, los financieros y todos. Lo que quedó es la gente que había estado haciendo el trabajo rutinario y ocuparon las fábricas y decidieron transformarla en algo que fuera ejemplar. Entonces vamos a decir que vamos a hacer esto. Lo primero que tenemos que preocuparnos por hacer son tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Así que nos vamos a preguntar cuál es la nueva manera de tomar decisiones. Entonces nos reunimos en un vestíbulo como este en una sala. Y empezamos a hablar de cuál es la manera en la que vamos a tomar decisiones. Si alguien dice, bueno, cuál es nuestro valor para la toma de decisiones, qué es lo que alguien diría en primer lugar, si estamos en España, qué es lo que se diría. Consenso. Alguien puede decir consenso si somos un público muy joven que ha participado en ese tipo de actividades. Otros pueden decir un ciudadano más típico, un ciudadano más típico puede decir que no esté tan acostumbrado. Hola, democracia, normas de mayorías. Alguien puede decir eso. Alguien puede decir, incluso dictadura. La otra puede decir, bueno, la mejor manera de hacer esto es estar entre las normas de consenso y de mayoría, dos tercios o así. Y entonces la gente puede presentar diferentes ideas. Y voy a presentar un par de ejemplos. Y de alguna manera voy a presentar lo que está en estos. Supongamos que vas a traer a nuestro puesto de trabajo una foto de tus padres o de tu hijo o de alguien que viva contigo. Y quieres ponerla en la pared, en tu zona donde tú trabajas. ¿Quién debe tomar esa decisión? ¿Tu jefe? No, pero este es un puesto de trabajo nuevo, totalmente nuevo. Los jefes se han ido, gracias a Dios. Y ahora estamos tratando de crear un nuevo puesto de trabajo. Y entonces vamos a ver cómo nos vamos a comportar. Y entonces, ¿tú crees que eso se debe decidir mediante el sistema de una persona a un voto? Entonces, podemos debatir si puedes tener una foto de un familiar o de tu hijo o eso en tu puesto de trabajo. ¿Tiene eso algún sentido? Hola. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué piensan? A ver, alguien más. ¿Sí? Es mi decisión. Tú tienes que hacerlo. Claro, tú tienes que tomar la decisión tú solo. Y decidido, como Stalin. Muy decidido. Como Stalin. Es mi lugar. No seas cobarde como Stalin. Tú tomas decisiones unilateralmente, de forma dictatorial. Y estás seguro de eso. No tienes que tener miedo. Y entonces, después, ya te diré otras cosas. Entonces, esto es perfectamente razonable que este tipo de decisión se tome unilateralmente, de forma esencial, dictatorialmente. Entonces, al día siguiente, la misma persona va al trabajo y piensas, bueno, ayer yo tuve que tomar esta decisión lateralmente. Hoy me voy a traer un estéreo portátil, entonces, me traigo el portátil estéreo, lo traes tú y te lo pones en tu sitio, lo conectas y pones música de heavy metal. Y decides ponerla muy, muy, muy alta unilateralmente. ¿Eso se puede hacer? No, ¿por qué no? A ver, la señora de la esquina de ahí no puede oírte porque está en el edificio de al lado. ¿Tiene algo que decir? La gente que pueda oírla es la que tiene algo que decir. Entonces, lo que tenemos aquí es una norma. Las normas son cosas buenas. Tenemos un valor, vamos a llamarle autogestión. Y el valor es que la gente tendría que tener algo que decir con respecto al grado en que se ven afectados por esa decisión. La primera decisión te afecta enormemente a ti, entonces la tomas tú. La segunda afecta a un grupo de personas y ellos son los que tienen que tomar esa decisión. Y en la proporción en que les afecten. Si yo tengo dolor de oídos y resulta que me va a doler muchísimo la cabeza, entonces tengo mucho que decir. Entonces, ¿cómo nos vamos a autogestionar? Eso se llama el Consejo de los Trabajadores. Entonces, tenemos nuestra primera institución, que es un Consejo de los Trabajadores de Autogestión. Bueno, entonces las decisiones se van a tomar algunas veces con la norma de mayoría. Algunas veces de forma dictatorial, algunas veces quizá tres cuartas partes sean necesarias. Y a veces por consenso, porque en las diferentes situaciones con diferentes tipos de soluciones. Entonces, necesitamos una divulgación de la información diferente y una votación diferente. Y un sistema de toma de decisiones diferente. Entonces, esto lo hemos hecho. El siguiente es las economías, si estamos en nuestro puesto de trabajo, afectar a nuestros ingresos. ¿Cuánto tenemos que tener? La sociedad produce, por ejemplo, produce un pastel gigantesco. Y el tema es cuál es el tamaño del trozo de pastel que nos toca. ¿Cuál es la norma para la distribución de los ingresos? La primera norma de distribución de los ingresos es la siguiente. Tengo un papel y entonces yo valgo más que toda la población de Haití y Guatemala. ¿Cuál es el trozo de papel que llevo en mi bolsillo? ¿Cuál es? ¿Cuál que es? ¿Una escritura? ¿Una escritura de qué? Una escritura de Microsoft. Entonces, yo soy propietario de Microsoft y valgo una fortuna. ¿Por qué mis ingresos se basan en la productividad de todos esos equipos que poseo? Entonces, todo el mundo que ha dicho que era anticapitalista. Es decir, este es un sistema capitalista. Yo obtengo los beneficios porque tengo aquí un papel en mi bolsillo. Dado que no somos capitalistas, no vamos a perder más tiempo con esto. Si alguien quiere debatir este tema, lo haremos después. Yo ahora quiero que cuando estemos en el puesto de trabajo, por ejemplo, alguien diga bueno, tengo una buena idea sobre cómo incrementar los ingresos. Entonces, de ahora en adelante voy a conseguir todos los excedentes. Entonces, nosotros somos propietarios de la empresa de cepillos de dientes. Y entonces, yo me voy a hacer con todos los excedentes. Pero entonces, el resto de los trabajadores va a decir eso es una barbaridad, eso es una tontería y no te lo vamos a permitir. La segunda manera es una forma común y familiar apoyada e incluso estudiada y analizada y apreciada por los licenciados en las escuelas de negocios. Es la que funciona en los sistemas de marketing. También es apreciada por un señor de los Estados Unidos que seguramente conocerán, Al Capone. ¿Conocen su nombre? Famoso. Fue asesino de los años 20 de los Estados Unidos. Cáncer. Al Capone fue entrevistado una vez y el entrevistador le preguntó qué piensa de los Estados Unidos y él dijo que le encantaba América y el entrevistador le dijo bueno, ¿y por qué? Y Al dijo porque en los Estados Unidos tú puedes coger, tú puedes retener todo lo que puedas coger. Es decir, si eres lo suficientemente fuerte como para coger algo, lo puedes mantener. Eso también se aplica al poder si tienes un sindicato muy importante, tienes más ingresos. Si tienes un sindicato débil, menos ingresos. Los hombres si tienen más poder que las mujeres, tienes más poder de negociación, entonces tienes más ingresos. Si eres mujer, tienes menos poder de negociación, tienes menos ingresos. Si tienes más activos, si tienes un monopolio, por ejemplo, sobre información médica y sobre conocimientos y equipos médicos, entonces tienes unos ingresos más altos y lo que tienes es fácilmente repetible y otra gente lo tiene también y tú no tienes ese poder de negociación. Tienes unos ingresos bajos. Entonces ahora vamos a suponer que aquí nadie piense que en nuestra nueva economía debíamos de tener la nombra de Zox, una norma de que los que tienen más poder van a tener más ingresos. Entonces lo que vamos a hacer es establecer que tenemos que los que, por ejemplo, que se lo van a jugar a las cartas y el que saque en la puntuación máxima tendrá más ingresos y los que pierdan tener menos. Eso no lo vamos a hacer. Entonces vamos a continuar. La tercera norma posible está muy apreciada por los socialistas. Es una norma a diferencia de las dos primeras que la gente de la izquierda celebra y está a favor de ella. Y esta norma dice lo siguiente. Debes de conseguir como retorno, como ingreso de valor social, una cantidad que sea proporcional o podemos decir igual a la cantidad que produces mediante tu propio trabajo. Es decir, si yo produjo con mi propio trabajo muchos cepillos de dientes y trabajo así, entonces me deben de pagar esto no en cepillos de dientes sino en ingresos de manera que yo pueda comprar ropa, comida y lo que me haga falta en una cantidad igual a la cantidad que produzco. Esta es la norma. El argumento es si yo produzco este valor y obtengo menos, eso significa que hay alguien que ha recibido lo que yo produzco y eso no es justo. Si yo produzco esta cantidad de valor y me dan más, entonces estoy recibiendo lo que otro ha producido y eso tampoco es justo. Entonces tiene que ser que todos recibamos la cantidad que producimos. Es la única manera de que sea justo. Esta norma es ampliamente aceptada y aplicada por socialistas. ¿Quién piensa que la norma está bien que la podríamos aplicar en nuestro puesto de trabajo? Lo levanta las manos. Los que penséis que se debería de aplicar. ¿Es que no habéis tomado café o algo? ¿Es que no habéis tomado café o algo? Pero esa es otra cuestión. Supongamos que lo podríamos pedir. ¿Debemos recibir una cantidad igual a la cantidad que producimos? ¿Es una norma razonablemente buena? ¿Estamos estableciendo unas normas para el puesto de trabajo? ¿Somos esos trabajadores argentinos? Y si no hacemos un trabajo bueno así, entonces lo vamos a pasar mal. Entonces tenemos que hacerlo bien. Entonces vamos a tratar de averiguar cómo vamos a hacerlo. Si nos gusta esa analogía, entonces vamos a decir que nos reunimos aquí en España y vamos a producir nuestro propio puesto de trabajo. Vamos a ver cómo vamos a construir nuestro puesto de trabajo. Esta es una posibilidad. Entonces descartamos. ¿As much profit? So, eh, so... So, yeah. Okay, he's... Dice que todo el mundo debe recibir la misma cantidad. Esta es una norma posible. Todos recibimos la misma cantidad de otra norma posible. Todavía no hemos llegado ahí. Entonces no he dicho a dónde llegaríamos, deberíamos llegar, sino estoy diciendo qué pasa si nos dan como ingresos la cantidad que hemos producido. A ver quién está de acuerdo. El resto piensa que no es una buena idea. ¿Cuántos piensan que no es una buena idea? ¿Cuántos no saben qué pensar? El siguiente paso. ¿Cuánta gente piensa que Rafa Nadal, que ganará 20 millones de dólares el año que viene, le pagan demasiado por jugar al tenis? Levantan las manos. ¿Cuántos piensan que le pagan demasiado poco por jugar al tenis? Una mano. Tenemos un socialista en la sala. Porque si le remuneramos, si remuneramos a la gente en base al valor del producto que produce con su trabajo, el tenis de Nadal está tan valorado y lo disfruta tanto la gente de todo el mundo que le gusta verlo, que vale mucho más que 20 millones de dólares al año. Entonces, alguien parte va a Nike, parte va a los fabricantes de las raquetas de tenis y parte a la televisión porque ellos tienen poder para cogerlo. Nadal solo tiene poder para coger 20 millones, pero los demás pueden coger el resto. entonces tenemos algo contra la idea de que la gente debería recibir la cantidad proporcional a lo que produce. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vosotros dos vais al campo a cortar calla de azúcar. Es un ejemplo cubano. Entonces, vas al campo a cortar calla de azúcar y entonces tienes 250 libras. Tú eres muy bajito y entonces no eres muy fuerte, resistente. Una el soplo del aire ya te te hace vibrar. Tú has cortado esta cantidad de calla de azúcar, tú has cortado esta. Te debemos de pagar a ti este ingreso y a ti este de acuerdo con la norma socialista es lo que deberíamos de hacer porque es la cantidad con la que has contribuido al producto social a través de tu trabajo. Entonces, si afrontamos esto te estamos remunerando por ser más fuerte. Al día siguiente vas al campo y entonces coges equipo contigo, tú coges cosas naturales, tú tienes herramientas muy buenas, tú tienes herramientas no muy buenas. entonces tú cortas esto y tú cortas mucho más. Tú debes obtener el doble de ingresos porque tienes la suerte de tener mejor maquinaria. Aquí no hay una respuesta que sea correcta o incorrecta sino que dependiente de la norma que pensemos que puede determinar los ingresos que recibimos si creemos en la norma socialista que mencioné anteriormente, entonces sí, si tienes mejor herramienta y cortas más, recibes más ingresos sino quizá no. ¿Y cuál es posible la norma diferente a la que podemos estar de acuerdo? Podemos remunerar a la gente por su trabajo, por la intensidad del trabajo, por lo duro que sea el trabajo y también podemos remunerar por la onerosidad de las condiciones en las que trabajas y solo por eso siempre y cuando hagas un trabajo socialmente productivo si trabajas más tiempo cobras más si el trabajo es más duro cobras más si las condiciones son peores cobras más siempre y cuando hagas algo que sea valioso socialmente pero eso es todo entonces no recibes más porque produzcas más o porque hayas tenido suerte en la lotería genética y seas más fuerte obtenga los reflejos de Rafa Nadal no cobras más dinero por eso si decimos esto tú eres cirujano ¿eres cirujano? no piensa que eres cirujano piensa que eres cirujano yo no no soy capaz no tengo telepatía y entonces tú trabajas en una mina de carbono o si no pues puedes estar friendo hamburguesas en McDonald ¿quién gana más? ¿quién gana más? si depende del poder de negociación como norma para remunerar a la gente el cirujano el cirujano tiene mucho más poder de negociación ¿por qué? tiene mucho más poder de negociación entonces en lo que nos dice lo difícil que lo que nos cuesta responder a esta pregunta es que vivimos en un sitio donde conocemos muchas cosas y no sabemos casi nada de lo que determina realmente el carácter de nuestras vidas ¿por qué tiene más poder de negociación el cirujano? porque el cirujano tiene un monopolio sobre la información médica que necesitamos y la protegen vigorosamente mantienen ese monopolio y mantienen relativamente bajo el número de personas que son capaces de hacer eso manteniendo el reducido número de gente que puede ir a la facultad de medicina evitando que las enfermeras aprendan más ese tipo de cosas que hace el médico para mantener esos ingresos tan altos pero el médico tiene unos ingresos altos y el minero mucho menos ¿qué pasa si cambiamos la norma que yo he propuesto? lo único que remuneramos no es el poder sino la duración del trabajo la intensidad del trabajo y la onerosidad de las condiciones del trabajo ¿quién trabaja más? bueno vamos a pensar que trabaja al mismo horario es falso de nueve nueve de cada diez veces el minero trabaja más horas pero bueno vamos a dejarlo ¿quién tiene el trabajo más duro? el minero para los que no lo sepan solo hay que ir y verlo entonces trabaja en condiciones mucho más difíciles el minero el minero trabaja más en peores condiciones y es un trabajo más duro entonces debería ganar más el minero gana más porque hemos dicho que ganas más si trabajas en peores condiciones si trabajas más intensamente si trabajas más tiempo entonces el minero gana más que el médico si utilizamos esta norma que estoy proponiendo en nuestro puesto de trabajo ¿qué es lo que pasa con esta norma? ¿qué problema tiene? bueno alguien puede decir ¿por qué alguien diría esta es una mala idea esta norma no es buena? ¿por qué no considera? pero ¿cuál es el efecto que va a tener la sociedad? ¿cuál es el efecto negativo que va a tener la sociedad si adoptamos esta norma? la gente no será médico eso es lo que nos dirán todos los economistas y es lo que cree la mayoría de la gente pero si resulta que ganas más como minero de carbón o como alguien que limpia que como médico nadie va a querer ir a la facultad de medicina y hacerse médico y si eso es cierto es un gran problema mi norma significa que nos vamos a morir porque no tendremos quien nos cure y entonces no es una buena norma así que vamos a poner la prueba y vamos a asegurarnos que lo que nos dicen es cierto vamos a descubrir si es falso entonces volvemos aquí y vosotros dos saléis del instituto ahora acabáis de salir del instituto y os tenéis que embarcar en la vida y bueno la idea era ser cirujano entonces aquí a la facultad de medicina aquí a la facultad de medicina después doctorarse y ser cirujano y una vez que seas cirujano entonces puedes ganar 100.000 dólares tú vas directamente de la secundaria a la mina y ganas 60.000 dólares al año no tienes que ir a la facultad ni a la escuela de medicina ni estudiar doctorado ni nada y hacer el envir entonces la cuestión es que el hecho de estar en la facultad es mucho más difícil mucho más penoso que estar en una mina de carbón durante los mismos cuatro años e ir a la facultad de medicina es mucho más duro mucho más difícil que estar en la mina de carbón durante los dos años adicionales y hacer el MIR es mucho más difícil que ser minero entonces si le pegamos 6.000 euros se me da 60.000 si no se cambiará no va a querer ser médico porque pensará que no está ganando lo suficiente entonces vamos a hacer vamos a poner esto a prueba ¿alguien ve a dónde nos lleva este razonamiento? vamos a poner a prueba voy a empezar a bajar tu salario a reducir tu salario tú me dices cuando no vas a ir a la facultad y vas directamente a la mina de carbón no vas a ir a a la facultad de medicina y no vas a hacer el MIR sino que sigues en la mina de carbón y no vas a ser cirujano sino que vas a seguir en la mina de carbón entonces cuando tengo que reducir tu salario hasta que decidas hacer esto en comparación en comparación con ser cirujano 500.000 dólares 400.000 300.000 200.000 euros 100.000 euros 75.000 euros 60.000 euros ¿sí? a 60.000 euros prefieres estar lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hace todo el mundo en este experimento esto lo hace lo hago con públicos americanos por alguna razón son un poco más animados que el público español entonces voy a descubrir la norma con la que remuneraría el sacrificio en cuanto a la duración intensidad y onerosidad y entonces me mirarían y dirían ¿quién? porque ellos saben que eso significa que nadie sería médico y después hacemos este pequeño experimento y cuando llegamos al mismo salario que el minero entonces invariablemente por supuesto ya hemos demostrado que el economista está equivocado es absurdo y entonces decimos bueno de hecho yo estoy dispuesto a bajar más y entonces preguntan ¿cuál es la cantidad mínima de dinero con la que puedo sobrevivir? y quieren saber cuál es esa cifra porque están dispuestos a ir ahí antes de cambiar de ser un cirujano a ser minero y entonces lo que hemos descubierto es que lo que nos dice el economista es una mentira gigante que decimos una vez y otra vez y otra vez y la repetimos hasta que nos la creemos la razón de que recibas todo ese dinero no es porque tengamos que pagar para que seas médico sino porque tienes el poder de negociación para cogerlo tienes el poder de exigirlo por tus servicios médicos porque mantiene reducido el número de médicos entonces hemos descubierto que esta remuneración intensidad o nerviosidad es justa y también resulta que tiene sentido económico como incentivo supongamos que yo te pago eres razonablemente alto supongamos que te pago mucho dinero mucho dinero y digo conviértete en Michael Jordan lo puedes hacer no hay efectos de incentivo en pagarte mucho para cambiar tu dotación genética y se supone que hay que remuner a la gente por su dotación genética no tiene incentivo ninguno efecto incentivo ninguno el incentivo es trabajar más tiempo necesitas un incentivo para trabajar más tiempo necesitas un incentivo para trabajar más duro y necesitas un incentivo para trabajar en las peores condiciones tiene sentido en nuestro puesto de trabajo ahora tenemos dos características institucionales el consejo de los trabajadores de autogestión de los trabajadores y la remuneración por la duración del trabajo la intensidad del trabajo y la onerosidad de las condiciones en las que trabajamos y supongamos que estamos totalmente comprometidos con esto todos somos amigos hermanos hermanas camaradas con antecedentes de clase trabajadora y compartimos la misma experiencia vital y estamos comprometidos en realizar un buen puesto de trabajo que significa tener autogestión e igualdad con este tipo de remuneración y entonces ahora empezamos a trabajar y trabajamos de la forma habitual con la división ya conocida del trabajo y ahora tengo que contarles una historia en Argentina en los cientos de factorías que los trabajadores compraron estaban haciendo lo que estamos describiendo las democratizaron e incluso introdujeron autogestión las hicieron igualitarias básicamente los ingresos eran igual especial salvo que se trabajara durante más horas de forma más intensa o en condiciones más difíciles entonces estaban entusiasmados hicieron que funcionan esas empresas que se estaban muriendo porque no ganaban bastante dinero entonces vamos a coger 50 representantes de estas empresas me reunieron y entonces querían que les hablara de economía participativa y entonces les dije vamos a debatir un poco me podéis decir me podéis contar algunas de vuestras historias para que sepa yo con qué os enfrentáis y bueno estaban muy animados y eran muy sinceros también y dos o tres personas ya estaban con un ánimo sombrío y después de un par de personas la gente estaba llorando y la razón era la siguiente el último que habló dijo o sea eso después de que hablaran dos cada vez cada vez que uno hablaba se iban poniendo más tristes entonces dijeron los promedios se fueron los ingenieros se fueron toda la gente que había ejercido sobre nosotros se fueron era nuestra la democratizamos la hicimos igualitaria trabajamos terriblemente tenía mucho más éxito que antes pero estamos viendo todos los problemas que teníamos antes estamos sintiendo opresivo alienatorio yo nunca pensé que podía decir una cosa como esta decía la persona pero quizá Margaret Thatcher tenía razón quizá no haya alternativa quizá hay algo en la naturaleza humana que hace que nosotros nos empeñemos en seguir en estas instituciones alienantes entonces le detuve en ese momento le dije no yo creo que esa no es la razón voy a intentar explicaros este problema y le dije yo apuesto a que en estos 50 puestos de trabajo cuando empezasteis a trabajar teníais la misma división del trabajo que teníais antes que se fueran todos y apuesto a que lo que ocurrió es que alguien se presentó voluntario para ocuparse de las finanzas otro para ser el director de planta otro para hacerse responsable de diseño o de personal o lo que fuera y teníais una quinta parte de los trabajadores que hacían todo el trabajo que da poder y después el resto los cuatro quintos que hacían un trabajo que no te produce poder entonces todos estos le transmitían información a la persona sobre el puesto de trabajo conocimiento sobre lo que está ocurriendo tómate decisiones influencia confianza habilidades capacidades de comunicación e interacción con los demás mientras que los cuatro quintos estaban haciendo trabajo repetitivo y rutinario que era aburrido que era tedioso que tendía a reducir el conocimiento que tendía a reducir las capacidades y habilidades que tiende a reducir la confianza que tendía a limitar la vida de las personas que lo hacían y todos estaban de acuerdo que sí eso es lo que habían hecho y entonces dijeron entonces no es sorprendente después de haber creado esta distinción entre un quinto y cuatro quintos de los trabajadores incluso si sois todos amigos incluso aunque se hayan elegido de forma aleatoria que a lo largo del tiempo ocurran cosas la primera pregunta que hay que hacerse es quién gana más los cuatro quintos o el quinto cuando hicimos esta distinción por primera vez quién trabaja en peores condiciones los cuatro quintos quién trabaja más tiempo los cuatro quintos entonces los cuatro quintos ganan más pero el quinto tiene el conocimiento la habilidad la información y la confianza entonces vamos al consejo de los trabajadores para debatir las políticas qué es lo que dice la agenda qué es lo que dice el orden del día el quinto es el que establece esa agenda quién habla el quinto porque tiene la información la confianza etcétera y a lo largo del tiempo cómo empiezan a sentirse los cuatro quintos piensan lo único que podemos hacer es escucharles y elegir entre sus opciones preferidas y estamos agotados porque estamos trabajando mucho entonces después de un tiempo pensamos bueno realmente no necesitamos y entonces dejamos de ir al consejo de los trabajadores porque pensamos que no es la pena y entonces le dejamos todo en las manos del quinto de trabajadores que son los que toman las decisiones seguimos teniendo las mismas normas de autogestión pero estamos ausentes nosotros mismos también y el quinto en este punto toma una decisión muy significativa que es cuál que deciden hacer incrementar sus salarios el quinto decide aumentar sus ingresos y cuando lo hacen que es lo que se dicen a sí mismos que están haciendo una posibilidad es esta el día siguiente después de que se han subido los salarios se miran al espejo y dicen mira tengo un monopolio sobre el trabajo que da poder retengo este monopolio con vigor y debido a este monopolio tengo el poder de coger más ingresos de los cuatro quintos y asignármelo a mí mismo y eso es lo que estoy haciendo y se pueden decir eso o se levantan la mañana siguiente se miran al espejo y dicen hola soy más inteligente soy más responsable soy más creativo y más productivo me merezco más el 99% de las veces dirá la segunda parte solo Aníbal Lácter Lácter diría la primera opción entonces van a decir la segunda cosa van a decir que se lo merecen y empeora todavía más la cosa van a decir que le están haciendo un favor a los cuatro quintos de trabajadores no lo dirán en voz alta pero tienden a creer que realmente están haciéndoles un favor dándoles menos ingresos y asignándoslo a sí mismos alguien sugeriría por qué cómo se les ocurre esa idea cómo llegan a esa racionalización funciona así supongamos que tienes un hijo y le das a ese hijo mucho dinero como asignación ¿qué va a hacer el niño con ello? pues lo va a palgastar y lo va a despilfarrar y entonces incluso tendrá tensión porque no sabrá qué hacer con esto entonces el quinto empieza a ser muy paternalista con respecto a los cuatro quintos porque piensan que son tontos que son incapaces de hacer nada más que lo que están haciendo y entonces dicen es que no tienen gusto no tienen cultura no saben qué hacer con ese dinero simplemente será una tensión para ellos porque no sabrán cómo utilizarlo en cambio yo sé exactamente cómo gastarlo yo me lo voy a gastar de forma sensata porque yo lo voy a utilizar de forma inteligente este es el quinto esta distinción entre ese quinto y los cuatro quintos no es una cosa poco importante no es una cosa pequeña tenemos una clase coordinada el quinto y la clase de trabajadoras los cuatro quintos el capitalista el capitalista nos hemos deshecho de él pero el capitalista solo tiene un monopolio sobre el trabajo que da poder que es estimulante entonces está creado económicamente por una visión económica del trabajo y este quinto es el grupo de personas que se convierten en la clase gobernante en el socialismo de viejo estilo todo el socialismo del viejo estilo se describe como sin clase la ideología dice que es la ideología de la clase trabajadora trabajadora todo son tonterías no es que no tenga clases tiene una clase coordinadora y otra clase trabajadora no es la ideología de la clase trabajadora es la idea son las ideas de la clase coordinadora de la clase líder y entonces eso es lo que es ese tipo de economía entonces volviendo a Argentina lo que yo le estaba diciendo es bueno habéis mantenido la división del trabajo la persona que se convirtió en el contable y el directivo en la persona de la clase trabajadora igual que los demás entonces era fantástico y maravilloso pero a lo largo del tiempo se fue desplazando a convertirse o lo transformaron en un representante de la clase trabajadora como he descrito anteriormente y aquí es donde empezaron a volver todos los desastres de datos y por eso se sentían tan mal en el puesto de trabajo cuando se tenía que sentir bien no es porque la naturaleza humana exija la división de clases es porque yo lo que estoy haciendo estoy en riesgo de volver a las clases entonces ¿cuál es la solución? ¿qué es lo que podemos hacer? si no resolvemos este problema dentro de seis meses nuestro puesto de trabajo va a ser un infierno va a tener el mismo dolor alineación jerarquía y dificultades que tenía antes entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿podemos rotar las tareas de manera que la gente desempeñe en los diferentes puestos de trabajo alternativamente? la sugerencia es que hagamos una rotación y parece que va por el camino correcto pero no resuelve del todo el problema imaginemos que pensamos en un barrio y una zona residencial muy rica y entonces dice bueno la solución a este problema es que rotemos un día al mes los del barrio se van a la zona residencial la gente de la zona residencial por un día se va al barrio eso no va a cambiar nada en gran medida excepto que la gente del barrio si son inteligentes aprovechen los muebles para llevárselos a su casa entonces por supuesto pero lo que estoy apuntando es que la rotación no cambia la identidad y la estructura de las personas si haces una rotación un día al mes puedes estar en el sillón y el resto o un día al mes estás en el sillón del director y el resto sigues haciendo una tarea repetitiva aburrida etcétera eso no va a cambiar nada entonces no sabrás qué hacer cuando estás en el despacho de contable y el contable no sabrá qué hacer al lado del altoorro desglosar la división es decir cambiar la división del trabajo es decir hay una manera fácil de entender esto me gusta hacer experimentos de pensamiento hay gente que piensa que es infantil pero yo creo que clarifica la mente y entonces cualquier persona lo puede hacer entonces imaginemos que vamos a otro planeta Neptuno y en Neptuno encontramos miles y miles de puestos de trabajo y en cada puesto de trabajo el 20% domina el 80% como estoy yo describiendo y en cada puesto de trabajo al principio del día el 20% se come una barra de chocolate y el otro no y lo primero que pensamos es bueno quizá sea que la razón por la cual el 20% se come el chocolate es porque son el 20% porque es un beneficio por ser la clase gobernante de esa economía pero hablamos con un par de médicos del programa y descubrimos del planeta y descubrimos otra cosa diferente entonces cuando vienes a Neptuno el comer una barra de chocolate te hace más inteligente te da confianza te da más energía te da todos estos atributos que se asocian con la toma de decisiones entonces de hecho la razón por la cual el 20% lleva a las fábricas de Neptuno es porque se come la barra de chocolate no al revés es literalmente la barra de chocolate les convierte en la clase coordinadora entonces ¿cuál es la solución en Neptuno para resolver el problema? compartir el chocolate claro eso es lo que dije esto un niño de 6 años lo sabe compartir el trabajo que da poder que es el que causa que el quinto sea la parte gobernante la parte dominante entonces solo hay que compartir el chocolate entonces tenemos que compartir el trabajo que da poder entonces si mantenemos la antigua división del trabajo como ocurre con esas fábricas en Argentina con todo el buen con toda la buena voluntad del mundo que haya compromiso y justicia igualdad todo desaparece porque la institución supera nuestros deseos pero si compartimos el trabajo que da poder el trabajo entonces si diseñamos nuestros puestos de trabajo para tener parte de trabajo estimulante y parte de trabajo no estimulante entonces podemos compartirlo entonces nadie viene al consejo de los trabajadores con un monopolio de la confianza del conocimiento etcétera sino que vamos todos al consejo de trabajadores preparados para participar y entonces esto es lo que podemos conseguir con lo que yo le llamo una combinación de equilibrada de empleos equilibrada de puestos de trabajo es decir todos compartimos el empleo estimulante y esto lo compartimos con este compromiso institucional y bueno alguien puede decir bueno suena bien suena que no va a haber clases aquí pero es horrible cuál es la razón por la que alguien podría decir que esto es horrible volvamos a pensar en nuestro cirujano que estamos diciendo sobre alguien que hace cirugía digamos en la España actual un cirujano actual supongamos que trabaja 40 horas a la semana haciendo cirugías 40 horas a la semana si cambiamos España en una economía participativa donde tengamos complejos equilibrados de empleo ¿cuántos trabajos tendría que hacer esta persona? la persona ahora va a tener un complejo equilibrado de trabajo ¿significa que va a hacer solo cirugía? no ¿qué más va a hacer? limpiar por ejemplo las habitaciones bueno entonces eso significa que si trabajan 40 horas la semana y están limpiando unos pantalones por ejemplo entonces no puede hacer cirugía a las 40 horas porque está haciendo otras cosas entonces en lo que respecta al debate supongamos ahora que va a hacer el cirujano solo 20 horas a la semana es decir va a hacer cirugía 20 horas a la semana el que estaba haciendo 40 entonces hemos pedido 20 horas de cirujano la mitad de la cirugía que hacía esta persona lo hemos perdido para cada cirujano porque hemos equilibrado todas las combinaciones de empleo y entonces también hemos pedido la mitad de los ingenieros hemos pedido la mitad de los contables hemos pedido la mitad de todo en lo que respecto a la gente que lo estaba haciendo anteriormente porque tendrán que desempeñar una combinación equilibrada de empleo entonces la crítica es que tenemos un entorno fantástico igualitario autogestor y sin clases pero nos podemos morir porque hemos perdido la mitad de los cirujanos la mitad de los demás ¿cuál es la respuesta a esto? si no hay respuesta nos podemos ir a casa porque nos hemos quedado rascados nos hemos quedado en un camino sin salida bueno entonces lo que dice es que como perdimos la mitad de los cirujanos es decir todos los cirujanos han pasado de 40 horas a la semana de cirugía 20 hemos pedido la mitad entonces lo que es cierto hay nuevas personas que se dedican a la cirugía eso suena muy bien pero ¿quiénes eran esas personas nuevas? Roques personas que anteriormente estaban en el 80% es decir que lo que estamos diciendo es que esta gente por definición lo que estamos diciendo es que todo el mundo hace una combinación equilibrada de empleo entonces todos los que están en el 80% ya no están haciendo solo trabajo no estimulante la gente que está en el 80% están ahora haciendo parte del trabajo estimulante es decir que todo el mundo puede hacer algo de cirugía yo no podría hacer nunca cirugía pero supongamos que podemos hacer trabajo estimulante de algún tipo entonces la reivindicación es que en el 80% haya gente suficiente como para compensar todas estas pérdidas de cirugía en forma de nuevas personas que hagan cirugía como parte de su trabajo de hecho podemos acabar con más cirujanos que antes porque hay gente suficiente como para que haya más que anteriormente entonces ¿qué es lo que pasa con esta formulación? seguimos con las críticas sí pero eso no es una crítica porque no es una mala cosa tenemos que estudiar eso es bueno se pueden decir cosas más terribles que esas se puede decir que la mayoría de la gente va a decir no podemos encontrar cirujanos en el 80% no podemos encontrar ingenieros en el 80% la razón por la cual el 80% hacen solo trabajos repetitivos rutinarios etcétera es porque es lo único que son capaces de hacer eso es lo que va a decir la gente ¿queda claro? esto es lo que va a decir mucha gente aunque nadie aquí lo diga en voz alta yo creo que hay gente aquí que quizá piensen que es cierto no hace falta que caemos muyendo para eso pero en el mundo de fuera mucha gente lo cree mucha mucha gente piensa que la gente que está haciendo el trabajo de reparación de la carretera y de los caminos son los que trabajan con el martillo es porque son lo único que son capaces de hacer eso lo voy a llamar clasismo es un alegato también igual que el sexismo y el racismo ¿y cómo sabemos esto? una cosa es decirlo y otra cosa es demostrar que están equivocados supongamos que volvemos atrás 50 años a Estados Unidos volvemos atrás y tenemos un estadio muy grande y en este estadio ponemos todos los cirujanos ¿qué vemos que vemos que nos llame la atención de ese estadio? van de blanco y son hombres el estadio está lleno de casi completamente de hombres de blanco y si preguntamos a uno de esos hombres de blanco porque no hay mujeres aquí ¿qué te va a decir esa persona? que no son capaces de hacerlo y se lo cree y lógicamente es una explicación posible después de todo no hay catos tampoco entre los cirujanos no lo son porque son incapaces de ser cirujanos entonces puede que no sea el cirujano porque es incapaz de ser cirujano y todo el mundo decía esa es la razón por la cual no hay mujeres y si vas a la sociedad y le preguntas a los hombres de la sociedad dicen lo mismo y de hecho la mayor parte de las mujeres decían lo mismo hace 50 años o hace 60 años también decían la razón por la cual las mujeres están ahí es porque somos incapaces de hacerlo entonces hay que creer todo el mundo tiene que creer algo pero 50 años después sabemos que era absurdo cuál es el porcentaje de mujeres en las facultades de medicina americanas ahora alguien sabe cuál es el porcentaje de mujeres en las facultades de medicina 51% un poco más de la mitad entonces eso hace que la mentira no es debatible no hay nada que debatir aquí no hay nada que discutir entonces que tenemos que hacer volver atrás y preguntar por qué no estaban ahí si fuera porque si no era porque no eran capaces porque la sociedad les quitó la confianza las aspiraciones les impidió tener la formación y la información necesaria para convertirse en un médico o ingeniero o abogado o lo que sea la sociedad aplasta a la mitad de la población y le hace creer que no puede hacer nada más que ese trabajo rutinario y entonces esto es lo que la gente le hace al 80% y entonces alguien que esté en contacto con la realidad debe sentirse bueno esto es importante pero hay gente que ha recogido más pruebas y no hace falta que busquemos atrás podemos mirar el futuro y podemos dar un ejemplo que nos demuestra también lo que pasa aquí tenemos un ejemplo interesante que suelo utilizar y que entiendo que es bastante ilustrativo cuando fui a Argentina fui a una fábrica de cristal y era una de esas fábricas donde los trabajadores la habían ocupado y mantuvieron la división anterior del trabajo y tuvieron que hacer los trabajos de la gente que se había ido entonces uno de los puestos de trabajo era principalmente la contabilidad el trabajo financiero los libros de contabilidad etcétera entonces el consejo de los trabajadores dice ¿quién quiere hacer esto? ¿quién quiere encargarse de las finanzas? nadie quería hacerlo pero una persona con mucho valor muy valiente temblando dijo bueno yo lo haré y meses más tarde yo hablé meses más tarde yo habló con ella era una mujer y su puesto anterior de trabajo era que estaba trabajando delante del horno del alto horno estaba haciendo los mismos pasos rutinarios una y otra vez una y otra vez día tras día semana tras semana año tras año delante del alto horno si hablabas con ellas parecía que no sabía hacer nada más parecía ignorante parecía incapaz parecía que no tenía confianza en sí misma pero ahora después era la directora financiera y estaba haciendo un trabajo para el cual el director financiero que había antes había ido al colegio de la facultad durante 15 años entonces le dije que es lo más difícil de aprender en esta transición de hacer el trabajo del 80% hacer el tipo de trabajo del 20% y le dije si estaba aprendiendo a utilizar el ordenador nunca había utilizado ninguno y dije bueno estaba aprendiendo algún programa que se utilice en el ordenador y decía no porque era muy tímida y entonces dije bueno era aprender los conceptos de contabilidad y lo que significa para poder hacer la contabilidad y dijo no eso no era lo más difícil no ni aprender el ordenador tampoco entonces dice pues me lo tienes que decir porque no sé no sé no sé qué puede ser y me dijo bueno lo más difícil de aprender es que primero tuve que aprender a leer entonces era analfabeta y entonces por sus circunstancias y por su historia personal estaba enfrente de ese alto horno y cambió eso para ser la directora financiera de la empresa en una cantidad de tiempo relativamente pequeña y esto se supone que demuestra que de hecho el 80% puede hacer trabajo estimulante y si la gente todavía no se lo cree vamos a poner un par de un par de auriculares y entonces ponles una canción hasta que se la aprendan ahora tenemos las combinaciones equilibradas de empleo implantadas y podemos hacerlas podemos generar producto y podemos evitar la división de clases entonces nuestro tercer pilar institucional es la economía participativa la última pata digamos porque la mesa se sujeta con tres patas esta es más complicada el tercer pilar la tercera pata es mucho más importante más complicada si tenemos mercados de acuerdo además de las tres cosas la remuneración equitativa el complejo equilibrado de empleo y la igualdad entonces los mercados lo destruirán porque erosionará y evaporará destruirá todas estas innovaciones que tan cuidadosamente hemos implantado si tenemos planificación centralizada la planificación centralizada destruirá todas estas características todas estas virtudes que hemos construido entonces lo que necesitamos es una manera diferente de hacer la asignación que sea coherente con estas instituciones que nos ayuden la autogestión que nos ayude a tomar decisiones en la proporción en que nos veamos afectadas por ellas la planificación central y centralizada y los mercados tienen el mismo efecto destruyen la autogestión destruyen la solidaridad y crean división de clases entonces para la previsión económica la respuesta a todo esto se llama planificación participativa y lo que es la planificación participativa voy a intentar explicarlo de una manera que sea más o menos convincente para que luego veáis al libro y penséis en ello lo que significa aproximadamente es esto el consejo de los trabajadores y el consejo de los consumidores tienen que encontrar la manera de mediar lo que se produce y lo que se consume de manera que coincidan eso es lo que es la asignación y los mercados lo hacen dentro de una dinámica competitiva y la planificación centralizada lo hace dentro de una dinámica de arriba hacia abajo dictatorial y esto se hace sin autoridad sin competencia es una negociación cooperativa por parte de las diversas unidades de una forma eficiente de una manera que se pueda hacer la prueba de manera que los resultados sean que seamos capaces de evaluar lo que deberíamos hacer cuanto tendríamos que producir cuando tendríamos que consumir de una manera que tenga en cuenta los costes y beneficios sociales económicos ecológicos etc y después en el debate lo presentaré más está en el libro de todas maneras y no es un concepto excesivamente complicado entonces voy a decir por qué esto es tan importante en definitiva vivimos en el capitalismo no vivimos en economía participativa no vamos a implantar la economía participativa el jueves que viene se necesita tiempo presumiendo que tenga yo razón y que lo queramos implantar entonces por qué es importante saber esto ya por qué es importante voy a daros dos razones quizá tres en primer lugar supongamos que os doy el discurso más elocuente más emocionante que hayáis oído nunca es increíblemente convicente sobre un fenómeno específico y os convenzo lo sabíais antes pero reconocéis elicitáis que este fenómeno daña a la gente nos disminuye nos mata en definitiva mata más gente que la pobreza mata más gente que la guerra mata más gente que nada que se nos ocurra y que todo que todo ello junto y está siempre presente y al final del discurso digo venid conmigo unámonos en un movimiento contra el envejecimiento el envejecimiento tiene sus atributos nos disminuye nos reduce el potencial reduce nuestras opciones y nos mata pero nadie que esté en sus cabales va a iniciar un movimiento contra el envejecimiento es absurdo totalmente absurdo si yo te digo ven conmigo un movimiento contra el envejecimiento me puedes decir con toda justificación crece un poco enfréntate a la realidad anda madura de una vez la razón por la cual oímos estas cosas es porque para la mayoría de la población ven a un movimiento contra la pobreza ven conmigo un movimiento contra el racismo ven conmigo un movimiento contra la guerra les parece como ven conmigo entrar en un movimiento contra el envejecimiento le estamos pidiendo que hagan algo que piensan que es imposible que es una utopía y siempre cuando la gente piense eso es razonable para ellos decir no no voy a perder el tiempo haciendo algo que no tiene ninguna conclusión posible entonces si no podemos presentar una visión si no podemos explicar cómo se puede organizar la sociedad de tal manera que nos sacamos de los problemas y podamos y podamos mejorar la vida de las personas no podremos vencer este cinismo esta falta de esperanza la segunda el segundo punto es diferente hay un hay un dicho anarquista que dice no puedes hacer en el futuro no tienes que hacer en el futuro lo que puedes hacer ahora no puedes hacer nada ahora si no sabes el futuro necesitamos una guía para el futuro y no es cuestión de crear ejemplos inspiradores que nos digan cómo va a ser el futuro y el presente sino que hay que ser estratégico con lo que decidimos hacer porque consideremos de nuevo nuestro puesto de trabajo en Argentina como no sabían para qué sirve la combinación equilibrada de empleo se agotaron trabajando muchísimo de una manera muy interesante y llegaron al momento en que pensaron en que no había salida y eso es porque no sabían algo muy importante que se aprende al tener visión que se necesita una combinación equilibrada de empleo entonces la visión nos da conocimiento que es fundamental para saber qué es lo que tendríamos que hacer en el presente si supiéramos a dónde queremos ir qué deberíamos hacer en el presente si no tuviéramos el 20% gobernándonos en una economía de futuro como ha ocurrido muchas veces ya entonces esta es la segunda razón por la cual necesitamos visión la economía participativa trata de proporcionar una visión económica se puede utilizar también una visión cultural una visión política una visión total social y esto nos puede inspirar y nos puede ayudar a luchar por una mejor sociedad gracias vamos a pasar voy a resumir brevemente las reglas no oficiales que hay que seguir para hacer preguntas la primera es que las preguntas no tienen que ser comentarios por favor y si son comentarios que sean breves y si son demasiado largos pues os daré un aviso si os tengo que dar un segundo aviso pues dos hombres de negro de negro entrarán por esta sala les sacarán de aquí les pondrán una furgoneta y no volveréis a ver nunca a vuestras familias así que por favor sed breves vamos a empezar levantad la mano y aquí nuestro amigo Diego perdón os pasará el micrófono y podéis hacer las preguntas si Michael ay perdón Michael me explica que las preguntas pueden ser acerca de cualquier tema acerca de lo que está pasando en Estados Unidos acerca de estrategia acerca de la izquierda de economía participativa de cualquier cosa adelante ah y última cosa es que tenemos que liberar la sala a las ocho y media en punto eso es lo que me dicen si bien me gustaría preguntar en Argentina en el caso de la fábrica esta que dices que la mujer que empezaron a hacer una división vamos un reparto rotativo del trabajo no funcionó el experimento la fábrica no fue eficiente no se fue abajo volvieron a la estructura anterior de dueños jefes y tal no en Argentina en Argentina no tenían combinaciones equilibradas de empleo si es que alguien me ha hecho traducción entonces yo no he hablado con los que hicieron combinaciones equilibradas de empleo porque no he podido volver a ver si habían cambiado la mayoría de las fábricas siguen ocupadas y están trabajando están funcionando pero no son tan ejemplares porque no habían no se habían transformado de las maneras que esperaríamos algunas puede otras no no lo sé sinceramente desafortunadamente tengo tengo que presentar esto tengo que explicar esto porque en España los medios de comunicación son muy agresivos con respecto al ataque de Venezuela y la revolución de Chávez la razón de eso es porque hablan español y los medios no han sido capaces de crear un ambiente que en Venezuela es terrible es muy instructivo saber lo que ha ocurrido en Venezuela y en muchos aspectos es muy instructivo y bastante positivo en muchos aspectos pero eso sería muy peligroso para España si los movimientos de ocupación y los movimientos asamblearios en España establecieran contacto con sus estructuras paralelas en Venezuela sería como una bomba en España y entonces esa es la razón por la cual los medios de comunicación atacan tanto a Venezuela y el siguiente punto es que la dificultad real en Venezuela en comparación con lo que he dicho anteriormente la dificultad es que en Venezuela están tratando de construir una nueva sociedad o una nueva manera de organizar la sociedad y lo están haciendo en circunstancias muy difíciles las circunstancias difíciles son que no consiguieron echar a todos los capitalistas podían haberlo hecho pero no lo hicieron no cogieron todas las empresas que eran propiedad de capitalistas tampoco echaron a los propietarios de los medios de comunicación más hostil los medios más hostiles a Chávez están dentro de Venezuela quizá no os lo creáis porque eso no lo dirán en los periódicos españoles pero es cierto es increíble lo que hay en los periódicos en Venezuela porque esos periódicos son propiedad de los capitalistas los propietarios de los medios de producción de Venezuela que por supuesto se oponen absolutamente a la revolución bolivariana y hay otra cosa y es un deseo de instituir en una fábrica de aluminio no solo un socialismo del antiguo estilo de la antigua escuela porque el socialismo de nuevo estilo tiene autogestión en real mientras que el socialismo de la vieja escuela no tiene esta autogestión entonces la gente que trabajaba en esa fábrica y que eran responsables de tratar de organizarla es un ejemplo muy interesante incluso con la dinámica real cuando estás haciendo intentando hacer esto en la realidad en situaciones reales por supuesto todos los directivos técnicos e ingenieros se oponían a cambiar la división del trabajo y a perder parte de su poder en favor de la mano de obra pero lo que era muy interesante es que la mano de obra también se opone a esto la razón por la que se oponen es porque no se fían porque piensan que es un truco porque están tan acostumbrados al capitalismo están acostumbrados a ser explotados que su reacción inicial es que cualquier cosa que se les proponga debe ser para explotarnos pero no era y entonces es una lucha diferente entonces podemos ver como en Argentina o en Venezuela o en cualquier lugar no es fácil afrontar este tema de las combinaciones equilibradas y de evitar las divisiones entre clase trabajadora y clase dirigente hay ejemplos concretos donde se hayan llevado a cabo experiencias de soluciones de equilibrio de tareas pero que alcance a más de una empresa yo sé que en su editorial en la que usted trabajó seguramente eso funciona pero me gustaría saber si se ha podido ampliar el círculo de empresas que trabajan de esa manera hay muchas operaciones pequeñas que explícitamente hay muchas empresas pequeñas que literalmente dicen vamos a funcionar de acuerdo con la economía participatoria y vamos a implantar combinaciones equilibradas de empleo los ejemplos como el ejemplo de Venezuela de la fábrica de aluminio van en esa misma dirección pero simplemente no dicen explícitamente que están implantando economía participativa entonces hay los dos tipos de ejemplos pero todavía no hay nada que cubra un país o algo así eso no existe hay movimientos y hay gente que están trabajando en esa dirección hay otro problema con la economía participativa supongamos que estemos a favor del socialismo del viejo estilo el socialismo del siglo XX es bastante predecible que la gente que oye la BBC va a hablar mucho sobre el socialismo de la vieja escuela o lo ignorarán o lo rechazarán ¿por qué? porque se contradice con la posición de los propietarios en el New York Times los propietarios del New York Times no van a publicar cosas sobre la socialización de los medios de producción porque eso significaría la posibilidad de socializar sus medios de producción entonces el New York Times dice todas las noticias que se ajustan para imprimir es decir que son coherentes con los intereses de los que están en el poder no lo dicen claro por supuesto y por eso es incoherente entonces lo que es interesante es que ahora se pueden pensar en medios alternativos los medios de la izquierda y entonces habrá un debate sobre el socialismo de la vieja escuela sobre la socialización de los medios de producción porque nadie en los medios alternativa es propietario de los medios de producción no se ve amenazado ni tiene intereses en los medios pero la mayoría de los medios alternativos tenemos una división entre clase coordinadora y clase trabajadora y la clase coordinadora son los que llevan esa institución y no les interesa hablar sobre la economía participativa tienen intereses en bloquear el debate o los beneficios reales de la economía participativa ¿por qué? porque si está en la agenda y si tiene mucho mucho apoyo entonces su fuerza de trabajo eventualmente podría decir bueno no vas a seguir llevando la empresa a la clase coordinadora van a decir queremos combinaciones equilibradas de empleo y entonces eso significa renunciar a privilegios entonces no sé si se entiende lo que quiero decir aquí hay muchos obstáculos para superar la división de clases para en la realidad superar la división de clases hay muchos obstáculos y porque sea difícil no significa que tengamos que renunciar a ello sino que significa que tenemos que trabajar más duro para conseguirlo simplemente voy a hacer una pregunta o dos preguntas mejor una que aporta la propuesta de economía participativa a los debates que se van dar al siglo de Neu en el cual va quedar claro desde el mi punto de vista y teóricamente también que el capitalismo tendece a reproduir en la escala de valores en el plan cultural la escala la seua propia escala y que por lo tanto dentro del capitalismo sin destruirlo es imposible desenvolupar de manera amplia cualsevol sistema económico alternativo segunda pregunta más en davant también al final del siglo de Neu va a quedar claro también que no era posible podría ser más conciso no hacerla tan larga la pregunta sino abreviar un poquito la pregunta para que le pueda entender mejor desde el mi punto de vista dentro del capitalismo sin destruirlo sin que la clase trabajadora pueda agafar el poder es imposible desenvolupar una economía participativa al norte de Italia por ejemplo en los años 70 y 80 n'hi había infinidad de cooperativas dentro del capital al País Bás por ejemplo teniendo la cooperativa Mondragon seguramente teóricamente la cooperativa hay más miles de trabajadores pero reproduecen la escala de valor del capital y por lo tan a chicoteta o gran escala si no prensa el poder no sembla una alternativa segunda cuestión hay sí es decir es cierto que si queremos que no hayan clases si queremos que haya una economía equitativa autoequilibrada autogestionada entonces no queremos capitalismo pero ya no tenemos un quinto que lo gobierne todo sino que tenemos todos rotaciones los puestos de trabajo y entonces tiene que haber un proceso que eleve a la clase trabajadora para controlar sus propias vidas sus propios puestos de trabajo y sus propios barrios digamos y entonces tenemos asambleas en España y hace un cierto tiempo esta gente tenían diez quince mil personas para una ciudad y después se fue reduciendo hasta unos cuantos cientos ahora ¿por qué ocurrió? yo creo que la explicación más probable y la explicación que he oído a muchos activistas dice lo siguiente estábamos emocionados estábamos comprometidos estábamos entusiasmados nos gustaba mucho pero después de un cierto tiempo empezó a ser tedioso porque no hacíamos nada no íbamos a ninguna parte avanzábamos estábamos repitiendo lo que habíamos hecho y estaba empezando a ser aburrido especialmente los discursos de la gente más ideológica eran aburridísimos eran todos hombres y eran muy aburridos y entonces la tendencia empieza a caer no es tan diferente de lo que estábamos hablando de esto pero vamos a decir otra cosa vamos a decir que la nueva ronda genera algo digamos que lo que ha ocurrido es que cuando había 10.000 personas en barcelona en valencia o en madrid todo el mundo se decía bueno necesitamos 10.000 personas que asistan a la asamblea mil sería bastante entonces 9.000 van a las comunidades y vuelven a sus barrios y crean la asamblea de barrio pero no se detienen ahí después van a la casa de la gente y hablan con la gente y lo organizan y entonces se preguntan qué quiere la gente qué necesita la gente a nivel local y entonces estas asambleas de barrios implantan programas para proporcionarles eso que necesitas y entonces empiezan a hacer cambios no una revolución pero cambios que mejoren la vida de las personas y federados conjuntamente entonces se forma la asamblea de la ciudad y la asamblea del país que afronta temas más serios uno de ellos por ejemplo sería vamos a reducir puesto de trabajo las grandes empresas dicen vamos a reducir puesto de trabajo tenemos que despedir a la gente y podemos decir no 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 tiene que despedir a la gente lo único que tiene que hacer es volver a contratarnos a todos empleo total empleo total pero si tenemos empleo total y nuestra demanda ha bajado el 20% y todo el mundo produce entonces vamos a producir un 25% más y entonces eso se estropeará eso es estúpido y entonces dirán no no es tan tonto queremos empleo total y queremos un 25% menos de horas de trabajo a la semana para todo el mundo y entonces la producción coincide con la demanda pero entonces hay otro problema entonces estáis trabajando trabajando digamos 40 horas la semana y entonces ganas bastante para tu familia pero si te pasas a 30 horas la semana entonces ganas demasiado poco y entonces no coincides con la demanda porque es justo y bueno y tiene beneficios pero tus ingresos son demasiado bajos entonces decimos empleo total 25% menos de empleo y que todo el mundo gane 1000 euros menos entonces tú vas de 40 horas a la semana a 30 horas a la semana pero mantienes el salario anterior y la gente que está por encima de 100.000 euros entonces ellos ganan un 20% menos y los capitalistas tienen menos beneficios es decir empezamos a realizar demandas que tienen sentido que le dan poder a la gente trabajadora que hacen que nuestros movimientos sean más fuertes y que la vida sea mejor para los trabajadores pero nos damos cuenta que no solo tenemos que ocupar las plazas de las ciudades o de los pueblos sino que tenemos que ir a los medios de comunicación y creamos una campaña en todo el mundo en la prensa y esta campaña ataca a los medios por ser agentes de la riqueza y el poder y le dice a los medios bueno tenéis que cambiar cosas tenéis que poner una nueva sección en el periódico y la nueva sección es la vida y esperanza de la gente por ejemplo las expectativas de la gente y está bajo los auspicios de las instituciones populares de las asambleas ellos son los que se encargan de esta nueva sección y a nivel interno está organizado con combinaciones equilibradas de empleo y con remuneraciones igualetarias y entonces esto de hecho es algo que ha ocurrido en Barcelona hay mucha gente sin hogar y hay muchos edificios vacíos y nos dijimos bueno eso es absurdo y entonces los movimientos empiezan a ocupar edificios y entonces piden que les vuelvan a poner la luz y el agua para que la gente pueda vivir allí la gente que no tiene hogar y un paso más allá empezamos a tener ocupaciones fuera de las puertas de las grandes empresas y cuando los trabajadores empiezan a apoyar esas ocupaciones quizá entre los puestos de trabajo entonces ahora estamos hablando del movimiento que habla de cambiar la sociedad en todas sus dimensiones y nos podemos imaginar no de la noche a la mañana pero nos podemos imaginar que crezca este movimiento y cada vez haya más gente que entienda cuál es la meta que realmente lo entienda que sea capaz de anunciarlo que sea capaz de darle sus características personales y entonces tenemos un movimiento participativo y una sociedad participativa no hay nada imposible de hecho la gente en España debe de saber que esto es posible de hecho el impedimento más grande por supuesto es mi país porque mi país quiere matar ese movimiento en todos los sitios que surge pero gente como yo en Estados Unidos somos lo suficientemente fuertes como para crear movimientos para ponerle limitaciones y entonces se puede hacer lo que ocurrió en Wall Street en la ocupación de Wall Street fue bastante asombroso hace dos semanas 200 personas solo 200 personas estaban ocupando Wall Street tres semanas tres semanas después se extendió por todo Estados Unidos hay 15.000 ciudades en todo el mundo donde hay ocupaciones o están planificando ocupaciones inmediatas hay 90 países y entonces ocupar Wall Street envía mensajes para ir a las casas de los propietarios de los bancos protestando en las puertas de la casa de la gente dominante de la clase dominante yo no sé si las asambleas españolas lo han hecho ocupación de Nueva York que han creado por ejemplo refugios médicos centros de distribución alimentaria para la gente sin hogar entonces están empezando a autogestionarse y a desarrollar estructuras que están relacionadas con gobernar nuestras propias vidas con reger nuestras propias vidas si esto se extiende y se extiende a una velocidad increíble entonces quizá podamos hacer algo de proporciones históricas yo creo que hay una gran posibilidad de que lo podamos hacer yo creo que es uno de esos momentos en la historia es uno de esos momentos en la historia que no ocurre en tan a menudo en donde si no participas no sabes que vas a hacer luego alguien más perdón si yo también lo creo y creo usted que aparte de extenderse tiene que ser continuado y permanente en el tiempo la participación para que realmente llegue a darse una transformación o sea el caso como la bicicleta que si dejas de pedalear te caes si lo entiendo bien es un poco así mi filósofo favorito del mundo dijo una vez o estás muy ocupado naciendo o estás muy ocupado muriendo o estás muy ocupado naciendo o muriendo es mejor que crezcas que avances porque si no vas hacia atrás si no avances vas hacia atrás esto también es cierto para los movimientos en todos los aspectos que nos podamos imaginar supongamos que somos capaces de reunir los Estados Unidos es el perpetrador de la mayoría de las guerras entonces vamos a reunir 500.000 personas en Washington y tenemos 500.000 personas en enero en febrero en marzo en abril en mayo y así sucesivamente cada mes tenemos una una tenemos ocurre ocurre algo si hay 500.000 personas cada mes manifestándose en en Washington no porque la élite continúa con la guerra no va a ningún sitio no hay trayectoria si hubiera 20.000 40.000 70.000 120.000 entonces hay una trayectoria exige atención porque va aumentando a lo largo del tiempo y entonces lo empiezan a ver como una posible amenaza entonces si está empezando es peligroso si es estático no tiene consecuencia ninguna entonces antes de la guerra de Irak 12 personas se manifestaron eso no tiene precedentes la manifestación que hubo contra la guerra antes de que se produjera la guerra no o sea no ha tenido precedentes la vida y después de un periodo corto de tiempo el número de gente ha ido reduciéndose 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 de 12 millones a unos pocos miles es un movimiento que está muriéndose o sea que no está naciendo sino que está muriéndose por eso decía que hay que nacer porque si no te mueres durante el periodo de tiempo muy largo ha habido mucho activismo y entonces un senador de cuando cuando decidía bueno cambio de opinión ya no estoy a favor de la guerra ahora estoy en contra de la guerra o un industrial prominente un industrial muy importante o alguna otra figura de la élite y cuando esa figura de la élite decía que ahora estaba contra la guerra y no a favor de la guerra daba en una conferencia de prensa porque ellos son así y entonces tenían que explicar este cambio en su opinión entonces voy a dar una conferencia de prensa y en esta conferencia de prensa decían algo así no decían he descubierto que los Estados Unidos bombardeando Vietnam en la segunda guerra mundial parecían niños de escuela primaria es un crimen contra la humanidad la devastación horrible de Indochina y por eso ahora estoy contra la guerra ninguno de ellos dijo eso ninguno de ellos dijo he descubierto que los GX americanos están perdidos y hay 50.000 cadáveres americanos que han vuelto de Indochina y ahora ya no apoyo la guerra tampoco decían eso decía tampoco decían he descubierto que el coste de la guerra la cantidad que tenemos que gastar para llevar adelante esta guerra es tan grande que está quitando dinero para satisfacer las necesidades de la gente tampoco decían eso todo eso les da igual no les importa nada de eso lo que decían era decían nuestras en nuestras calles hay mucha inquietud nosotros estamos perdiendo la próxima generación por lo tanto como tengo una buena conciencia no puedo apoyar la guerra lo de buena conciencia es muy típico americano lo que en realidad están diciendo es está persiguiendo la guerra como manifestación de la dominación geopolítica de los Estados Unidos porque sirve a mis intereses como senador como industrial o lo que sea ahora he descubierto que al continuar con la guerra ya no sirven mis intereses porque está causando un subproducto los movimientos de los 60 que están dejando vacías las fábricas lo que nos hace perder la próxima generación es decir mi generación no está dispuesta a seguir con las empresas como se esperaba y entonces mi percepción continuo de la guerra no me está dando nada de lo que quería sino que está dañando a mis intereses entonces he cambiado de idea el movimiento tiene que estar creciendo y diversificándose y multiplicando sus enfoques con objetos de ser una amenaza para su riqueza su poder y si no hay amenaza para ello entonces no le prestan atención y esta es la razón por la cual es esencial es de fundamental importancia que los movimientos de ocupación que se están desarrollando en todo el mundo aprendiendo de Egipto y después de Grecia y España y ahora aprendiendo de Nueva York o de donde sea eso podría esto ocurrir es esencial que empiecen a dar pasos adicionales no de forma precipitada sino de forma escalada de manera que puedan mejorar la vida de las personas y eventualmente puedan conseguir una sociedad mejor si bueno en mi opinión seguro que sé el experimento que ha habido a lo largo de la historia de economía participativa que se ha podido dar a mayor escala podría ser por ejemplo la revolución que hubo en España durante la guerra civil no sé si si ha tenido la oportunidad de estudiar ese fenómeno y de contrastar un poco si ese tipo de economía funcionó en aquel momento o por qué sí por qué no en primer lugar la razón por la cual la innovación en España no funcionó es porque nunca le dieron la posibilidad de funcionar por qué las élites capitalistas y comunistas en todo el mundo las aplastaron y la única manera de detener eso es con un movimiento que sea lo suficientemente grande no solo en España sino también en los países de origen de esa violencia para evitar que se comporten de esa manera porque les hace daño esa es la única manera y eso es lo que tenemos que hacer pero hay diferencias entre lo que se persigue lo que persiguía durante la guerra civil española y la economía participativa yo creo que esto lo podemos explicar con más detalle he leído mucho pero no he visto algo que me lo pueda explicar con detalle suficiente la idea de remuneración equitativa similar pero no es exactamente la misma hay pequeñas diferencias creo yo pero la idea de las combinaciones equilibradas de empleo eso no lo he visto no he visto que se debata en la bibliografía de la revolución española del anarquismo español de la guerra civil y nada le da énfasis y esto es importante y esta es una innovación significativa y los movimientos españoles ampliamente aceptaron la idea de los mercados pensaron que los mercados competitivos eran inevitables y que formamos parte de ellos y se debatió como parte de ello al menos en el material que yo he visto y ese es un problema gigantesco los mercados bueno lo puedes llamar evolucionista del mercado yo creo que en el futuro esperemos que no sean demasiado lejos en el futuro la gente que analice la historia pasada se dé cuenta de que los mercados han sido el artefacto más destructivo de la creación humana en toda su historia que han hecho más daño que la esclavitud y que las armas porque le han hecho mucho daño al ser humano yo creo que es cierto absolutamente que en un sistema de mercado no puedes alcanzar autogestión y que no haya clases entonces es un es un suelo es como las fábricas en las fábricas de Argentina tenían un suelo que no podían superar que era la antigua división del trabajo entonces la fijación a los mercados puede ahogar la revolución española la revolución española hubiera tenido libertad para desarrollarse para experimentar para explorar y para enriquecerse sin estar bajo las disporas se hubieran descubierto que podían ir más allá de los mercados algo parecido a la economía participativa para lograr sus objetivos y después ya se hubiera podido cambiar así que podemos darle las gracias a Mike y a los Rodrigo de Juan 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 de Juan